Jao, 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 jao Jao, jao, jao.. jao, jao... Jao, jao... aquí se saluda más que Milly Jao... 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 Jao, vosotros poneos esta ropa. Están a punto de llegar Chapulín y sus gentes. ¿Está limpia esta ropa? Tú no ser melindres. Vino a encontrar otra cosa. Ah, este ser tu padre. Esta ser vuestra cabaña. Cuando estar vestido, salir enseguida. Todo arreglado. Esta ser mi tribu. Nos protegerán. Mi noble abuelo, el jefe de los navajos, el gran siete muelles, ofrecerá ayuda. No nos delatará. Jao. Alá, cuánto he hablado para ser indio. Jao. Esto debe tener piojos, ¿eh? El ser piojos, gran reserva. Jao. 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 Gran jefe navajo, el muy noble siete muelles. Dejar que tu caballo descanse y ven con nosotros a fumar pipa de la paz. Traigo grandes obsequios para ti, gran jefe navajo. ¿Traer agua de fuego? Pues claro, hombre. Traigo una botella de tequila nomás. Vale. Pero preferí chinchón seco. Preparar ceremonia pipa paz. Estar listos. Empezar ceremonia. Yo ya estoy. Con estos pelos parezco Romina Pueblo. Y con tanta pluma soy un anuncio de la casa parque. Tú llevar traje de notable. Lo que se me va a notar es la pluma. Tú sentarte en círculo. Yo también. No, tú no. Mujer es no fumar pipa paz. Ah, pero, ¿yo soy una mujer? Sí. No encontrar traje hombre de tu talla. ¿Eh? Ahora sí que puedo decir que soy una navaja. Tú ser hija de este. Debes respeto y sumisión. Bueno, vamos a ver. ¿Y yo cómo me llamo? Inventar nombre. Vamos. Me llamaré hechicero a la izquierda. Amigo sombrero enorme nos trae obsequios y nos dice algo. Oigámosle. Chapulín, amigo de indios navajos. Chapulín trae agua de fuego para templar cargantas guerreros. A cambio pide ayuda para atrapar bandidos que persigue. En mi tribu no haber extraños en la noche. Juradlo por Maritú. ¡Gracias! Y ahora fumemos pipa paz. Luego pasaréis aquí noche. ¿Quién es esa mula? No me quita el ojo de encima. Ser toro ha costado un fiero guerrero. ¿Por qué me miras así? Ha tenido este suerte. Ha ligado con un Pablo Romero. Oiga, yo también tengo que chupar de esta guarrada. Todos hacerlo. Porque está aquí Chapulín. Si no, ¿de qué iba yo a chupar la guarrada esta? Anda, que si no estuviese ese mexicano aquí, iba a hacer yo la maricona. O cómo le pegan al porro aquí los indios. Pero está riquito esto. Vea, 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 vea. ¿Droga blanda? No. Ser ñordigas de búfalos secas mezcladas con pelos de cabra. Bajo en nicotina. Oiga, pero se puede fumar sin chupar. Claro. Pues a ver, me lo he dicho antes porque me he tragado todas las babas del mellao este del ojo de águila. Dice que le gustas. Quiere que esté de venda y casarse contigo. Pero usted no me va a vender, ¿no? A ver, depende de lo que paguen. Yo, 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 yo. Tú contestar al marido de tu hija. ¿Yo? Pero en navajo, ¿no? Largando yo. Totalmente navajo. Bueno... Pues les voy a sorprender yo a esto. Yo, hechicero a la izquierda, os digo que si no voy a descansaros porque le había cenado porque era al tronante, todo lleno de boquerones, Se lo vi acorzado, fíjate un poquillo, pero no andaba con los gordianos a por ellos. Se lo acando para que sí, no lo vea con la paella y ya para lo siempre le regalo a la nena. Estás vendida, mona. ¡Hala! Ni hablar, me niego. En mi tribu las mujeres no tener ni voz ni voto. Así que calla, guapa. Andando, flor de las praderas. Un momento, un momento. Vamos a ver, ¿cómo me voy a casar yo con un indio? Pues aquí deben hacerlo por lo civil. Yo quiero ser el padrino que me hace ilusión. ¡Usted va a ser una mierda! No, y lo malo es que tiene que poner un paño blanco ahí arriba para demostrar su virginidad, ¿eh? Ay, mi cuate, péguenle así le estacando a la botella, ¿no? Vamos a pegárselo. Esos sintios van a celebrar la ceremonia. Nosotros a dormir porque mañana temprano debemos seguir el rastro de esos imbéciles y del malvado de Malvin. ¡Andando! Oiga, Polonio, que este tío es muy fuerte y como se empeñen a hacerme madre, me hace madre. Tampoco es tan grave, no sería usted el primero. A lo mejor lo encuentra agradable. ¡Papá! ¡Que este es tan culo! ¡Hija, nena, no me mates! Un momento. Usted y el indio pónganse afuera con unas estacas. Yo le empujaré y cuando noten el bulto de la cabeza en la lona, le atizan fuerte. Ay, me da no sé qué, pobre toro, con la ilusión que tiene. Está enamorado el pobrecillo, es normal esto. ¡Qué enamorado ni qué narices! ¡Toro, venid por su vaca! Digo, por su esposa. ¿Y yo con estos pelos? Y yo se la entrego. Toro acostado, aquí está mi nena. Un poco gorda, ser. ¡Hobre papi! No es pasión de madre, pero es la más guapa de la tribu. No pierdo una hija, gano un toro. Y usted mande a acostar a la abuela, que tenemos un trabajito pendiente. Dejar solos, marchar. ¡A la abuelilla, tira pa'lante, abuelilla! ¡Jao! ¡Quieto! Espera, espera, no te precipites, que te vas a llevar una desilusión. ¡La mano, quítala! ¡La mano, quita, que vas a coger lo que no esperas! En cuanto veas un bulto, le das. Y si ser yo, tú dale por si acaso. Fuera, Romina Power. Chico, qué ansioso eres. Anda, ven aquí, vida mía. Apoya la cabecita. Cuidado, que soy yo. Sí, lo siento. No metas la mano por ahí debajo, que la vamos a liar. ¿Cómo se puede ver? Perdón, es que te lo he dado. Anda, déjame abajo, rico. Ven conmigo, ven, ven, ven conmigo. ¡Prepáralos de ahí afuera! ¡Listo! Si es que estoy salvando la cabeza y la honra de milagro. Anda, quítate el gorrito, rey. Quítatelo. Eso. Y ahora bailemos, bailemos. ¡Ay, qué bonito! Anda, ponte, ponte hacia atrás. ¡Ay, qué dientes tiene más ricos! ¡Mira! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ah, ni tú! ¿Y ahora? ¡Ah, ni tú! Bueno, no me insistís tiempo, si acaso, porque no puedo ver por nada. ¡Qué haces! ¡Tranquilo! ¡Qué bestias sois! Por poco me partís la cabeza. No haber tiempo. Toro ha costado pronto ser toro embistiendo. ¿Libró usted su virginidad? De mi lado. Pero no me he podido librar de vuestros garrotazos. Bueno, pues vamos, flor de las praderas. ¿A dónde vamos? Al rancho que le compré a Estela. Allí estudiaremos un plan de ataque. No podemos volver al pueblo sin la chica. ¡Pues andando! ¡Pues dos per...